No voy a decir más cosas, solo digo que ya no se ha aguantado en este ratito y ya no se estaba dando información. Es que yo es que no paro, que no paro. No para, son la revista random de Lorena Castellulo. ¡Sí! Vale, me he comprado cuore. Otra vez protagonistas de portada de verdad, Jaime Lorente y María Pedraza. ¡Qué pareja más mona! ¡Qué monoso! ¿Cómo le gusta la gente? ¿Por qué gusta tanto esta gente? Pues bueno, porque es una pareja que ya habíamos visto en la Casa de Papel y ahora que de repente con él y que lo están petando también, pues oye, qué bonito que estén juntos. Y luego que hagan otra vez una segunda temporada de la Casa de Papel. ¿Cómo se hará eso de trabajar todo el día? Eso, tercera. A mí que me parece un soporte, todo el día con tu pareja, yo no sé si lo aguantaría. Tía, pues no sé. Si no que tenéis un bar juntos, llama la atención. Bueno, pero ¿qué te crees tú? Que estoy yo todo el día ahí metida, ¿no? No tengo nada que hacer. No, a favor, por ejemplo, o en contra de trabajar con tu pareja. ¿Qué decís vosotros? A favor de tener pareja, empezando por ahí. A favor de tener pareja. Y trabajo, claro. Y trabajar con tu pareja. A ver, es verdad que luego los actores no coinciden, si la trama no coincide, ¿no? Pero ellos, sí. Pero ellos concretamente en él y te coinciden y cómo coinciden. Cómo coinciden. Ahí se gustaron, ¿eh? Ahí dijeron, aquí hay química afuera y dentro de la pantalla. Bueno, pues nada, aquí están. Pero ¿no te parece un mal actor? ¿Eh? Como de mal actor. ¿Mal actor? Sí, hombre, porque si yo tengo que hacer como que estoy enamorado de Carolina, pero me enamoro de verdad, pues no es buen actor. Hombre, pues significa que lo estás haciendo la verdad. Perdona, no, lo estás haciendo muy bien, porque te has enamorado de verdad. Eres un profesional. Lo has sentido de todo. Concretamente, claro, el problema es cuando, que esto pasa mucho en Hollywood, que hacen muchas películas y se van enrollando con todos los que van siendo protagonistas de películas. Claro, y este panorama te planteo. Tú haces una película con ¿quién te gusta a ti? Pues yo qué sé, pues mismo. Ah, bueno, iba a decir Johnny Depp, pero bueno. Vale, yo en la fantasía quería ser cautos, ¿vale? Y os enamoráis. ¿Y qué? Y al mes siguiente... Pues me lofo. Sí, pero al mes siguiente... O sea, te quiero decir que es una cosa que va como en cadena. No, no, es que me da igual, es que se lofa. Ya, tú te has foo a Oscar. A que no pasa nada, porque si te enamoras y están juntos... Vale, que está muy bien, pero al mes siguiente estáis cada uno en otro rodaje con otro guapo. Con otro guapo. No desconfiarías un poquito. Pero escúchame, y si es que es mono, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a tu cuerpo? ¿Le vas a negar cosas que le pasan a tu cuerpo? Vale, correcto. Hay que darle alegría a Macarena. Pues te tendrás que dejar llevar. A mí no me parece mal. Yo estoy muy a favor de la pareja libre, que yo no la tengo, ¿eh? Es que yo ahora mismo estoy en estado, entonces está feo que yo tenga estos temas así de hablar. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ¿sabéis qué? ¿Qué? Me he quedado súper triste, porque Victoria Beckham ha cerrado ya su empresa, ¿no? Ha cerrado ya la contabilidad de su empresa. No me digas el bazar que tenía. Y de verdad, es que yo a esta señora no la entiendo. Mercería Victoria. Ha perdido 2 millones más, tía, de ventas que el año anterior. O sea, este año ha tenido una pérdida en su empresa de 11,3 millones de euros. O sea, que se lo ha ganado. ¿Tú sabes lo triste que estará esta señora? Un capricho caro. Que casi no tiene dinero y que ha perdido 11 millones de euros. Es sobre. Menos mal que llega a casa y dice, hola David. Vale, ya estoy. Hola David. Bueno, sí, pero no te creas, ¿eh? Porque mira, ¿sabes qué pasa? Que es lo que estamos diciendo. Que tú estás comiendo jamón todos los días, jamón, jamón curado todos los días, todos los días. Y el que tiene jamón curado todos los días, un día se quiere comer un bocadillo de chope. Y eso es así. ¿Sí o no? Eso es así. ¿Y quién sería el bocadillo de chope? Pues da igual. Cualquiera de los dos. No, ellos dos serían el uno para el otro bocadillo de jamón. Entonces de repente que él se enrolló con la niñera, pues sería bocadillo de chope. Pues díjalo, el pobrecillo, que se coma un chope con aceitunas, ¿no? Te quiero decir, ¿no? ¿Está bien explicado? Yo, ¿habéis entendido? ¿Alguna vez hago esto? Pues me voy a favor que se coma un bocadillo de chope. Déjale que se coma un chope con aceitunas. Eso es, muy bien. Claro, claro. Bueno, más cosas que aparece el acuerdo, que me resultan muy interesantes. De verdad, todo el mundo como con crisis. Las Kardashian también. Sabéis que las Kardashian tenían una aplicación de móvil. Sí. La aplicación ahí que tú te puedes descargar, la de Kim o la de Chloe o la de ta, ta, ta. Bueno, pues ahora resulta que ya han tomado una decisión, han hecho un comunicado y han dicho, hemos tomado la difícil decisión de no continuar con la actualización en 2019. La han hecho sentadas con pasamontañas así en una mesa larga. Marisa, no pongas música de alegría. Marisa, la hater de los... No, pero está bien, Hila, porque es como una música de acción, algo que vendrá, ¿no? Ella que dice, esperamos que hayas disfrutado de este viaje, tanto como nosotras, y aguardamos pues con... Muy guay, que están contentas con lo que se adecina. O sea, algo están tramando. O sea, han cerrado esta aplicación y ellas no van a dejar de perder dinero porque la aplicación bajártela era gratis. La gente en el directo... Pero luego ver el contenido valía 2,60. El money, ¿eh? Que tú dices 2,60 no es tanto, pero si te bajas 5 aplicaciones de 2,60 ya son más de 10 euros. ¿Qué pasa con eso? Me gusta mucho una pregunta que se está haciendo. 15 euros al mes, sí que con 999 tienes spotty. Recuerdo que estamos haciendo directo de Instagram en el que la gente puede preguntar. ¿Qué pregunta la gente? Carolina, ¿cuánto cobras por presentar una actuación solidaria? What the fuck. Que es una de estas muy envenenaditas. Me encanta, me encanta. Es una pregunta trampa. Claro. Claro. ¿Y qué dirías? Uf, nada. Ojo, 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 ten cuidado. 3,000, te lo gestiono yo, 3,000. 3,000 euros. Llamadme a mí, 3,000, te lo gestiono yo. Si son para muy pobres, 6,000. Vale, más cosas. Por ejemplo, aparece ahora Justin Bieber, bueno, está súper feliz con su matrimonio y todo, pero ha hecho unas camisetas él que pone Drew, ¿vale? Drew de... Barrymore. Como Drew Barrymore. Y entonces por la... Ah, no, qué mentira. Ay, qué mentira. Vamos a ver. Y yo me lo he creído. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo bien. Vamos a explicarlo bien. Tiene... Ay, de verdad. La core de edición inocentada. La core de edición inocentada. Entonces, ya nos ha preguntado varias noticias. Hostia, pero a ver si he leído ahora. No, no, yo he comprobado que no había muñequito. Oye, pero escúchame, y yo me lo he creído esto. Ay, de verdad, que no jueguen conmigo. Pero has sacado... La broma es que has sacado una gantina de Bruma, Rimon. Pero es que la broma es que no es broma, porque es que para eso ya me lo invento yo. Y no tiene que ser ninguna inocentada. Es una cosa... Que no gasten papel para esta mierda. Basta ya. Estaba mirando que digo, a ver si por lo menos el horóscopo es cierto. Pero es que nos íbamos a decir el sudoku. Digo, vale, no pasa nada. Estaba mirando a ver si por lo menos el horóscopo es cierto. Eso es, muy bien. Eso es. Gente, gente acuario aquí. Gente acuario, que levante la mano. Acuario 2. Perfecto. Me viene bien, yo también. Vale, vamos a ver eso. Pero sabes que si no centra todo el año el horóscopo. No, mira, aparte nos viene muy bien porque este horóscopo dice, nunca te imaginaste que tu regreso iba a ser tan triunfal. ¿Lo ves? Como hoy. O sea, tengo que decir, yo volví ayer y ayer y hoy... ¿Quieres darle un micro a nuestro amigo Acuario para ir contrastando? Querido Acuario, a ver si te sientes identificado con esta segunda frase. A la gente le gustan las personas a las que les va bien, ¿no? Y tú eres triunfadora. Claro. Tú eres un triunfador nato. O al menos esa es la imagen que proyectas cuando vuelves a tu lugar de origen. Eso es lo que proyectas. Yo entro por la puerta y digo, ya estoy yo. Y la gente cuando te ve, ¿qué dice? Claro, aplaude, me grita. Normal, un aplauso para este chico. Gracias, gracias. Increíble. Lo que pasa es que lo que dice el horóscopo, y esto es verdad, que los acuarios damos una imagen al exterior y luego dice que lo que no saben es que la procesión va por dentro. También es verdad, sí. Tú prefieres dar tu lado más amable y la mierda guardártela como para ti. Correcto, sí. A ver, la amiga de al lado, la manita. La manita, la manita. La manita, por favor. Venga, ¿vosotros qué sois, chicos? Leo. Leo, venga. Os lo leo. Ah, os lo leo. ¿Cuántos leos hay aquí? Leo, leo. Venga. Ahí está. Ah, mira la de la manita. Vaya, vaya. La de la manita larga. Dale el micro. Dale el micro a la manita larga. Pues mira, te dice que la verdad que se ha hecho un poquito final de año muy largo, muy largo. Porque no hay forma de que esa pesadilla de un lugar voluntario en el que te has metido se Operación triunfo. Operación triunfo. Mira, ves, hashtag represent con el horóscopo que Carolina ya está, que no podía más. Todo son novedades y problemas a cada instante y con este carrusel acabarás celebrando el resto de las fiestas navideñas. ¿Te sientes representada también? No, la verdad es que no. ¿Tú no has tenido tantas emociones? Pues tú no eres Leo ni de nada. Serás Libra. ¿No has tenido tantas emociones como Carolina? No. Yo he estado bien. ¿Tu vida qué un rollo? Es que Chinchón mola más, claro. Mira, a ver, dinos, amiga, dinos una emoción que hayas vivido en 2018. Al final de 2018 una emoción. Yo qué sé, vergüenza ahora mismo. Eso sí, no sé. ¿Es tu novio? Sí. Ah, ya decía yo que estaba metiendo mucha agua. Es que el público user, pero escucha, esto es la sección de la revista, y aquí se trata todo, te quiero decir. Claro. Es por si alguien de repente envía un mensaje a través de Twitter y dice, oye, quiero conocer al chico. No, no, no. No pises lo fregado. Pues escúchame, tú estás comiendo jamón, pero un día te va a apetecer choco. No, 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 Lorena. Lorena, no. No, por Dios. Vale, Ini, venga. ¿Qué? Escorpio, escorpio soy. Escorpio, algún escorpio por aquí. Ahí está. ¡A mi peña! Escorpio de Chinchón, los mejores de compañeros. Cuando le hiciste creer a tu amiga que no ibas a poder con lo que... Y hasta aquí la revista de El Corazón, no hay por qué hablar mal del tema. Gigi, tú ya sabías que ella se volcó muchísimo contigo. Hombre, yo la verdad que debo decir, y voy a ofrecer este dato. Vale. Tú que has llorado mucho, has tenido muchos hombros donde lloras. He sufrido y me están dando mucha alegría. Y no se te está dando nada mal, ¿eh? No, eso es una exageración por tu parte. Eh, mucho jamón está conmigo que este año, ¿eh? Se está viendo buen buffet. Sigue diciendo esto, a ver cuánto de rajo se pone. Dice, ahora, claro, que se te ve a lidiar también con bastante pachorra. Te dice que si le ayudas tú a ella y tú te niegas. A ver, tú eres... ¿Qué? Tú eres... Venga, tú eres de las que ayuda a tus amigas o de repente tú eres de las que te gusta llorar en hombros ajenos y pero luego a ti que te cuente su mierda no te apetece. No, no, yo siempre ayudo. Ya siempre. A mis amigas nunca. Escorpio ayudamos siempre. A una amiga siempre sí, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre. Muy bien. Mírala a ella, qué mona, ¿eh? Muy bien. Bueno, y luego con la revista Ola, pero no era tan interesante, la verdad, has entrado en calor, ¿no? Uf, me ha dado un golpecito de calor. En la revista Ola aparece en portada todas las protagonistas. Qué susto, coño. Marisa, hoy no es para jugar, ¿eh? Hola, 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 hola. Marisa. Marisa, no sale nadie sola en esta revista porque aquí salen en portada las protagonistas del año, empezando por Alejandra de Rojas, que digo yo, ¿y esta quién es? Eugenia Silva, la conozco, Tamara Falcó, sí. La conozco. Isabel Junot, no. Y yo tampoco. Y Sandra Gago, Sandra Gago me suena. No, hay una actriz que se llama Nuria Gago, creo. Nuria Gago, ah, es verdad, que esa mía mía, esa, no igual. Sí, la mía invisible que le ha regalado. No, no, pero salía en mis adorables vecinos. Hombre, pero sí, Nuria es lo más. Y luego, bueno, Miguel Ángel Muñoz también se ha colado ahí con las chicas. ¿Cómo se ha colado? No sé, hay gente como influencer, porque la verdad que, mira, dice, las chicas al poder, de izquierda a derecha la influencer, Carla Hinojosa. La influencer, ahí está. ¿Pero quién es? ¿Pero la conoces tú? Carla Hinojosa. ¿Tú como influencer? Seis millones de seguidores. ¿Tienes codeo con ella? Creo, me atrevería a decir que no somos igual de la misma rama de influencia. Melissa Jiménez. Hombre, esa es mi prima del Hugo. La mejor de las Jiménez. Bueno, yo hay gente que no conozco, la verdad. Me parece mucho más interesante la noticia de que Richard Gere y su mujer están embarazados. ¿Pero será verdad? Porque me representa muchísimo. ¿Quién de los dos? Porque ella está de siete meses, que yo casi estoy ahí, ahí. Y ella está pasando sus vacaciones en Miami y yo porque estoy aquí. El Miami de la vida. Porque ella está paseando su embarazo con su marido a orillas del mar, descalza, disfrutando del sol. Y yo aquí, metida. Bueno, igual está agobiada, ¿eh? ¿Y dónde está mi mateo? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué uno se coge en vacaciones y otro no cuando yo esté embarazada? Pero si nosotros hemos traído a Chinchón aquí para ti, Lorena. ¡Chinchón! Bueno, y escucha, ha venido Chinchón y hoy además es el cumpleaños de María. Que María, te vamos a felicitar todos porque tu tía ha hecho unos pasteles riquísimos. ¡Bravo! ¡Pero vamos a ver! Y a todo eso me lo digo la vida hoy. ¿Qué nivel de salva me estamos alcanzando? María, la que ha hecho todo el grafismo y todo eso, muy válida. Pues a María se le da muy bien el grafismo y a su tía se le da muy bien la repostería y las cosas hay que aplaudirla. Y ha hecho unas bolitas de coco, que eso es muy navideño, que a mí me gusta mucho. Las bolitas de coco cubiertas de chocolate, pero ella ha tenido el detalle de no cubiertas con chocolate, por lo tanto en vez de una me puedo comer dos. O sea que esto da a favor. Y con esto yo creo que ya... Yo creo que ya... Recogería, recogería. Y con esto terminamos, ¿no? Qué lástima, porque había cosas súper interesantes en la revista Ola. Bastante potente. Gracias, Lorena Casper, por todo siempre.